Arde Europa. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. En Grecia, el fuego se acerca a Atenas. Una mujer de 60 años ha muerto atrapada en un edificio. Hay 15 heridos y más de 30.000 evacuados, todo por el avance de las llamas que tienen más de 25 metros de altura. Por eso se han desplegado más de 500 bomberos, 17 aviones y 15 helicópteros que trabajan en la extinción del fuego. La situación es similar en países como Bosnia o Macedonia del Norte, donde no cesan los incendios forestales. Y los dos incendios de Portugal, en la frontera norte con España, están controlados. Es nuestra principal noticia del día y además este martes. Dos senadores estadounidenses elogian la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y prometen luchar por el futuro apoyo de Washington a Kiev. Así es la nueva vida de Sasha Skochilenko, la activista rusa liberada tras el intercambio de presos con EEUU. Gran operación contra el tráfico de drogas en Burgas. Las autoridades búlgaras se incautan de una cantidad récord de heroína en el puerto de la localidad. Un gran incendio que sigue fuera de control en los suburbios situados en el norte de Atenas provocó el lunes la evacuación de varias zonas habitadas. El viento dificulta el trabajo de cientos de bomberos y decenas de aviones y helicópteros que luchan contra las llamas. Muchos vecinos colaboran en las tareas de extinción. En la ardua labor por contener el avance del fuego participa un dispositivo compuesto por unos 730 bomberos y agentes forestales, con casi 200 camiones de bomberos y 35 medios aéreos, así como numerosos voluntarios. Según las autoridades, 15 personas resultaron heridas, en su mayoría por inhalación de humo, cuando las llamas alcanzaron las zonas periféricas de un suburbio situado a unos 15 kilómetros del centro de Atenas. El incendio se propagó a través de bosques de pinos en una zona extremadamente seca por las repetidas olas de calor de este verano en Grecia. El incendio declarado en Tientiste Bosnia-Herzegovina supone una grave amenaza para el Parque Nacional de Suteyska. Las llamas han afectado además a un bosque centenario de coníferas. El Servicio de Protección Civil de la República Srpska ha solicitado ayuda a las Fuerzas Armadas Bosnias para combatir el fuego. El incendio podría causar graves daños en una vasta zona de bosques centenarios de gran calidad en el sudeste de Europa. En Albania los bomberos lucharon sin descanso contra las llamas. El lunes, en la ciudad de Phoenix, mientras el fuego seguía haciendo estragos en al menos 11 puntos montañosos remotos del país. Los bomberos, con la ayuda de varios helicópteros, trataron de controlar el incendio en el interior de las montañas cercanas a la localidad, situada a unos 255 kilómetros al sur de la capital, Tirana. El Ministerio de Defensa de Albania informó de que las llamas en la montaña seca junto a la frontera con Macedonia del Norte en el este del país seguían devorando zonas forestales desde hacía una semana. Dos senadores estadounidenses elogieron la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y prometieron luchar por el futuro apoyo de Estados Unidos a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo un esperanzador encuentro con el político demócrata y el republicano en la capital ucraniana. Estados Unidos ha aportado alrededor de 51.000 millones de euros a Kiev en ayuda militar desde 2022. Las ciudades de la región rusa de Kursk están siendo evacuadas tras la sorprendente incursión ucraniana en suelo enemigo. Sasha y Sonia son novias, pero su relación no siempre ha sido fácil. Hace apenas unas semanas, Sasha fue liberada como parte de un intercambio de presos tras pasar más de dos años en una cárcel en su país natal, Rusia, por protestar contra la invasión de Ucrania. Ahora la pareja vive en Alemania, donde por fin pueden ir de la mano en la calle. Yo soy conocida con muchas compañeros y otros policiales, muchas veces las mujeres que esperan a sus hombres. Y muchas veces hay situaciones, cuando las mujeres se casan en el CISO o en la colonia, así es posible, y esto da el derecho a durar de desgracia, que da el derecho a durar de desgracia, que se da el derecho a durar de desgracia, porque el estado de desgracia determinada Los matrimonios entre personas del mismo sexo están prohibidos en Rusia y el activismo LGBTIQ+, en general, ha sido proscrito por extremista en medio de la campaña del Kremlin a favor de los valores tradicionales. Pero ahora que la pareja vive en Alemania, Sasha y Sonia planean casarse en un futuro próximo, aprender el idioma, buscar trabajo y disfrutar de los pequeños placeres de la vida juntas. Gran operación contra el tráfico de drogas en Burgas. Las autoridades búlgaras se incautaron de una cantidad récord de heroína en el puerto de la localidad, según anunció la Fiscalía del Distrito. En una especie de remolque de carga se encontraron 436 kilogramos de heroína, repartidos en 434 paquetes, cuyo valor en el mercado se estiman unos 36 millones de euros. Se trata de la mayor cantidad de sustancias estupefacientes incautada en la localidad costera del Mar Negro. Por el momento no se han practicado detenciones ni se ha identificado a ninguna persona relacionada con el delito ni el lugar de procedencia de la droga. El remolque de carga llegó a Bulgaria en transbordador desde Georgia, pero pasó antes por varios países. Al parecer, el destino final de la heroína era Grecia. Nueva obra de Banksy en Londres. El lunes apareció un mural de un rinoceronte que parece subido encima de un coche en la capital inglesa. Es la octava obra de temática animal del misterioso artista callejero en la última semana, en una colección que incluye elefantes, una cabra, un lobo y pelícanos, entre otras especies. El domingo, Banksy reivindicó otra obra en la que aparecen numerosas pirañas, realizada en una cabina de policía cerca del Tribunal Penal Central de Londres. Las autoridades locales estudian opciones para conservarla. Les dejamos ya con el no-comment del día hoy, las impactantes imágenes del incendio intencionado que dos delincuentes provocaron en una peluquería de Canberra, en Australia. Ver para creer, con ello les dejamos. Adiós. Adiós. Adiós.